Por ahorita también son temas que preferimos mantener un poquito, no en secreto ni nada, pero analizarlos adecuadamente para no decir alguna cosa que no es correcta. ¿Cómo vas a gobernar? Después de lo que ha pasado y esto, ¿cómo vas a gobernar? Pues vamos a gobernar como la gente quiere, con seguridad, con mucho más, como lo mencionaba el gobernador, dando oportunidades de trabajo, dando el acceso a empresarios que han invitado a nosotros, escuchando, escuchando a la gente, que es lo que quieren. Muchas veces quieren más eso que otras cosas. Yo lo que siento es que no nos escuchan. Y hoy, yo como ciudadano y como gobierno vamos a escuchar, vamos a hacer los cambios que quería mi mamá, vamos a cumplirlos lo más que podamos. Iniciamos con mucha fuerza y mucha entusiasmo.